Arranca en Málaga el IV Congreso Nacional de Vivienda con la mirada puesta en el reto del acceso a un hogar. Y para ello, sector y administraciones han coincidido en la necesidad de avanzar unidos en un pacto de Estado. La Administración hemos de poner todos los esfuerzos en reducir el desequilibrio que hay entre oferta y demanda, que es uno de los graves problemas que tenemos, que es en definitiva esa dificultad al acceso a la vivienda. La dimensión del problema requiere mucho más que un pacto de Estado clásico. Creo que en este caso, la alianza de país que yo reclamo, tiene que ver también con la empatía y la complicidad social. Gobierno y Junta han puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo en este sentido y los esfuerzos presupuestarios, destacando Moreno que Andalucía cuenta hoy con un modelo propio en política de vivienda para facilitar la construcción y el acceso. Aprobamos la lista para agilizar los desarrollos urbanísticos y apostamos por la colaboración público-privada en el plan Andaluz-Ecovivienda, el plan al que Andalucía vamos a destinar con este dinero que nos llega de Europa a través de los nejes de derecho y que gestionamos en colaboración con el Gobierno de la Nación, con el Gobierno de España, 700 millones de euros. Además, ha anunciado una nueva ley de vivienda andaluza que el Consejo de Gobierno aprobará en el primer semestre de 2025. La ley atenderá las particularidades de Andalucía y persigue generar suelo, evidentemente, a precio asequible, incrementar la oferta, poniendo a disposición no solamente subvenciones, sino creando áreas prioritarias en zonas que son más difíciles de acceso a la vivienda y concentrando las ayudas a la Administración, que ahora mismo están muy dispersas. Precisamente, el sector ha demandado en este Congreso suelo y agilidad administrativa para que haya más vivienda y ésta sea más accesible. En el caso de Andalucía, la demanda actual se cifra en 90.000 viviendas, mientras que apenas se construyen 10.000 al año.